Catalina la Grande, mi hija, que dice que no está muerta. No, doña Hilda, desafortunadamente eso es un hecho, ella está muerta. Sí, pero... pero y si... y si le vinieron con el cuento, si... si se lo dijeron así, ¿usted... usted qué pensaría? Pues ojalá sea un cuento, porque no lo podría resistir. Pero igual, doña Hilda, hacer conjeturas sobre una imposible, no. Que pasen buena noche. Buenas. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Que esté bien. A mí sí es que me quedó sonando la campana, Jotica, ¿sabe por qué? Unidos, ¿qué tiene que ver? Ay, sí, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Cómo les dijera? Cuando Pelambre me dijo, que no puede ser cierto, no puede ser verdad, él de pronto me dijo que si Catalina la Grande está viva, que no, podría estar en Estados Unidos. Sí, sí, eso fue exactamente lo que dijo Pelambre. No, si tienes, pero... ¿Mm? Está bien, pero es que usted echó como piedra aquí. A ver, ¿cuántos que tenemos ahí por si necesitamos? Doce, catorce, dieciséis, Lucas. Mi amor, ¿qué tal que lo que Pelambre le dijo a Jota sea verdad? ¿No ha pensado en eso? Pues, mía, pues que Catalina estuviera viva, ya lo hubiera llamado, ¿sí o no? Pues sí, sí, también lo he pensado, sí. Ay, venga, no se me haga ilusiones, vamos para adelante, no pensemos en eso. Sí, sí, es mejor no hacerse ilusiones, ¿no? Ya la niña viene por acá a despedirse, está más triste. No, mamá, lo que me preocupa es que va a quedar sola la seguridad de la niña, eso es lo que me tiene pensando. Pues a mí también. A mí vienen que mañana tengo un juicio muy importante, pero no les quería decir eso, les quería decir que dos días después nos vamos para Colombia. Mami, estoy muy emocionada por conocer a la abuela. Ay, mi amor, yo sé. ¿Y yo a tu hermana? ¿Cuántos años me dijiste que tenía? Veinte años. Perfecto, para irme de party. Ay, Mariana, por favor, no me hagas reír. Tú eres menor de edad, ¿cuál party? Sí, yo sé, pero leí que con un ID falso se puede. ¿Ah, sí? ¿Y en dónde leíste eso? Ay, ya, pues en los blogs. No quería irme a un país sin saber cómo funciona. Pues mira que eso de los ID falsos también sucede acá, pero eso no significa que esté bien hecho. Y es un delito. Y la policía lo castiga. Además, ¿se puede saber tú qué haces pensando en eso? Tú te vas a estudiar y a terminar de formarte. ¿Ah, sí? ¿Y es que a ti te parece que yo no estoy bien formadita? Pues de cuerpo puede ser, pero de mente, por lo que te escucho hablar, te falta un poquito. Mariana, tu papá tiene toda la razón, te falta. Siéntate, desayuna y deja de estar pensando esas cosas. Yo me voy. Nos vemos en la noche. Voy a ultimar los detalles del juicio. Chao, amor. Chao, amiga. Chao, mi amor. Bye. Adiós, señorita súper formada. Jessica, mañana es tu gran día. Ya tenemos todo el plan listo para tu fuga. Quiero saberlo. Va a ser después de la audiencia. ¿Y por qué no antes? Pues porque ya está comprobado que en los viajes del penal a la corte, pues los guardias están más en alerta. Al revés, de la corte al penal, pues ya están cansados y bajan a guardia. Buen punto. Bueno. Tres kilómetros antes de ingresar al penal no va a interceptar un vehículo. Yo me voy a bajar para ver qué sucede. Voy a dar la voz de alerta. En ese momento los guardias que están cuidándola a usted se van a bajar y las personas que están dentro del vehículo sacan unas armas y les disparan. Brillante. Usted solamente tiene tres minutos para escabullirse en la patrulla del penal, ¿oyó? Usted va a llegar a un punto, después le doy las coordenadas, ahí va a abandonar la patrulla, va a haber un taxi de la ciudad que la va a llevar hasta el puerto de Miami, ahí le va a estar esperando una lancha, que la va a llevar a Los Cayos, se va a quedar ahí un buen tiempo hasta que baje la marea. ¿Estamos, Chief? Sí. Me parece muy bien. ¿Qué piensas hacer después? ¿Te vas a quedar aquí? Me voy a Colombia. Tengo muchos enemigos y muchas cuentas que saldar. No quiero que piensen que la diablo está muerta. Estela HOPO. ¡Vale a Colombia! Gracias por ver el video.